Desde el Mirador del Molar, sur de las calizas de Tercierre Basal, de la unidad de Gavarni, viene cabalgante la unidad de Monte Perdido. Incurvación, mediante ese informe margente al sur, de ambas unidades conjuntamente. Según indica este esquema. En el flis de la hoja de broto, se puede distinguir una unidad turbidítica superior. Los dos sistemas de diaclasa se intersectan según rectas, que son perpendiculares a la estratificación. El fondo del Valle de Pineta, Monte Perdido, la unidad tectónica de Monte Perdido, que por ese collado tiene su contacto tectónico trasero. A continuación tenemos la unidad de Gavarni, con su cretáceo discotante y plegado, sobre el Paleozoico. Y debajo encontramos el cretáceo del autóctono de la ventana de la Larri, donde nos disponemos a subir. Un grupo de campamencistas, al fondo, la cascada que desciende del balcón de Pineta. El macizo del cotilla es tapado por las nubes. El contacto tectónico trasero de la unidad del cotilla pasa por lo alto de sus derrubios, desciende hasta el río Esera, y luego, por la otra orilla del valle, sube hasta la base del macizo del cotilla. Este es el esquema del paisaje que se vería si el esguido no nos ocultará el macizo del cotilla. Esta es la parte trasera, y ahí viene, sobre la unidad de Monteperdido. En la unidad de Monteperdido, debajo nuestro, el río Esera se ha encajado formando el congosto del Rún. Al fondo tenemos el pueblo de Chía. En la unidad de Monteperdido. Unidad de Monteperdido. Unidad de Monteperdido. Unidad de Monteperdido. El típico de Armeña, unidad del Cotilla y subordinado de Monteperdido, al fondo el pico del Cotilla con nubes, luego peña a las 10, peña a las 11, peña a mediodía, San Juan de Plan, y Gistein. Curso del río Cinqueta hacia el norte. Desde el collado de la Cruz de Guardia dirigimos la vista hacia el valle de Pineta, que está bastante tapado por nubes. El pico de espada es adosado al post-eps, constituye un macizo donde tiene lugar la interferencia de los pliegues de fase principal con los pliegues posteriores de fase ulterior que rodean el macizo por el norte. El pueblo de Penasque. Formación de mañaneta. Formación de mañaneta. Esto es el demoniano. Estamos en el demoniano, capas de Franco Inverso. Aquí los criterios serían de flaco normal, desde el punto de vista estructural. No puede ser. Aparente flaco normal. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Estamos en el río de Sabena. El boom presentó una estructura desinclinal, discordante, y su borde norte se encuentra basculado en contacto con la cuarcita de la Formación Masivés. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son los conglomerados de la base del Bundt en posición invertida cerca de las paules. Ahí también se ven. En posición invertida siguen rutitas y areniscas del Bundt. En este lugar se encuentra una laminación oblicua que indica polaridad inversa. Estos estratos de Bundt invertido corresponden a la cabeza zambullente de las paules. Gracias. 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 Gracias.